A propósito de las fiestas de la Patrona de Oriente, la Virgen del Valle, nuestra compañera Yerubillanes fue hasta Margarita y nos presenta el siguiente material, vamos a verlo. Amigos de La Tizana, buenos días, nosotros seguimos recorriendo la isla de Margarita y estamos en Pampatar. Estábamos comiendo por ahí y nos dijeron, si ustedes quieren ver bellezas de la Virgen, bueno, váyanse al taller de Manana. Y aquí estoy con Mercedes que hace las bellezas de la Virgen. Hola amigos de La Tizana, bueno, llegaste al sitio propio. Te voy a explicar, nosotros tenemos las Virgen del Valle más bella y más original. Te voy a explicar primero las que hacemos en el taller. Esta es la Virgen del Valle del taller de Manana, que es la Virgen cuando la sacan por el mar en el Peñero. Miren qué belleza, en ninguna parte vas a conseguir una Virgen así como esta, tan colorida. Está muy colorida Mercedes, pero ¿cómo la hacen? ¿Esta tela qué es? Esto es madera pintada y estos son recortes que hacemos los banderines y todas esas cosas. Y las hacemos con todos los colores de los barcos de Pampatar, tienen igualito las siglas de Pampatar y bueno, nos divertimos muchísimo haciéndolas. ¿Cuántas hacen al día? ¿Ustedes pueden hacer? No, nosotros hacemos por colección, nosotros no es que hacemos industrial, nosotros hacemos para la Virgen del Valle, hicimos una colección de Virgen y hasta ahí llegamos. O sea que el que quiera venir, tiene que venir rápido porque se acaba. Dios mío, corran. Bueno, ese es un modelo de aquí del taller de Manana, de Virgen, bellísimo. Y si yo quiero una Virgen en particular, unos colores en particular, ¿también lo hacen? Bueno, ahorita no porque, bueno, sí pudiera ser, pero ahorita tenemos la colección que tenemos ya de la Virgen. ¿Cómo se llama la colección? La Virgen de Manana. La Virgen de Manana, perfecto. ¿Y esta belleza? Esta es la nasa. Esta es la nasa de los pescadores. Cuando los pescadores se lanzan al mar, ellos vienen corriendo y se encomiendan a la Virgen del Valle. Entonces, esta Virgen es la nasa de los pescadores, por eso ella está llena de peces adentro. Esta es la Virgen del Valle de la Abundancia. ¿Y cuánto te tardaste en hacer eso? Me tarda uno, me tardo por lo menos una semana y media haciéndola porque hay que hacer los pescaditos, se hacen uno por uno martillado, después hay que armar, hay que bordar la Virgen, que la bordo con cables o alambres o lo que tenga, después hacer la corona y todo lo que sería este lado, que son las algas y lo que representa el fondo del mar, me tardo. ¿Con qué lo haces? Estos son materiales que tú vas agarrando. Estos son alambres, malla de alambre, esto sí es latón, un latón grueso, y bueno, alambre y concha de mar que te vas allá a la playa y te comes unas madreperlas, entonces te traes las ostras y te las coges. Esta ya es la misma nasa, pero ya está en un fondo marino. Entonces, todo esto también es latón martillado, todo hecho por mí. ¿Y esto? ¡Ay, mira esto! Son como unos... Claro, son clavitos con mostacillas y cuentas que te hacen, tú sabes, todo lo que serían los caracoles y las cosas del fondo del mar. ¿Cuántos años tienes haciendo esto, Mercedes? Bueno, tengo como 10 años. La Virgen que está en el Hotel Wimham, que es una Virgen que tiene 3 metros, que es la del lobby, esa la hice yo. Porque es un concepto bellísimo, porque además que es la Virgen de la abundancia, entonces eso es hecho en honor a los pescadores, esta Virgen. Y la de ustedes aquí. Bueno, dile a toda la gente de La Tizana dónde los pueden encontrar, a toda la audiencia de La Tizana que vaya a venir acá a las fiestas religiosas. Estamos aquí en el taller de manana todos los días, de lunes a domingo. En temporada cerramos a las 10 de la noche, los fines de semana, pero durante toda la semana estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días, incluyendo los domingos. ¿Redes sociales? Taller de manana, arroba gmail. Que se va pintando el cielo, dibujando en el paisaje sus barquitos y delero.